Hoy estamos formalizando una relación que tiene ya su tiempo y que esperamos que con esta formalización de hoy se siga fortaleciendo con tres centros miembros de los Centros Claxo aquí en Argentina que tiene particularidades porque nos abre posibilidades a una diversidad de acciones tanto en la difusión, en las publicaciones, en el intercambio de revistas y de artículos académicos así como también una faceta particular que hay aquí que es el fuerte trabajo en el campo de humanidades y artes y particularmente en el campo de las artes nos interesa avanzar porque Claxo ha hecho algunas cosas en este tema pero es un campo en el que hay que fortalecer Sí, es muy grande la importancia, nosotros lo hacemos sobre la base de una gran valoración que tenemos de nuestra relación con Claxo creemos que son épocas donde hay grandes debates ideológicos, grandes debates de idea América Latina en particular vive un momento de convulsiones y las convulsiones políticas traen aparejadas controversias, debates y nosotros necesitamos aportar desde la teoría, desde las ideas que junto con la lucha social, con la lucha política va conformando la posibilidad de aportar a un escenario de democratización de nuestros países de nuestro continente, de avanzar en sociedades más progresistas de forma tal que nuestras instituciones, nosotros somos tres centros adheridos a Claxo junto con el propio Claxo, bueno, consideramos que nos vamos a potenciar y que podemos hacer entonces juntos un aporte más positivo, más valioso ¿Cuál es la importancia de este convenio? ¿Qué cosas vamos a reconocer que se dan en el marco, que se van a empezar a dar en el marco de este convenio? Bueno, fundamentalmente una serie de acciones que ya se venían desarrollando y a las cuales este convenio le pone un buen marco de trabajo, de cooperación de espíritu de cooperación que hay entre los tres centros que están nucleados acá en el CCC y Claxo que tienen que ver con diferentes tareas de investigación, de formación, de organización de ciclos en fin, un conjunto de actividades en las que tanto el CCC a través de sus centros y Claxo convergen naturalmente entonces ahí hay por lo pronto y para este año una gran iniciativa que es la realización de la Cuarta Escuela Internacional de Educación hay también un ciclo que se llama Nuestra América del cual el año pasado se realizaron tres eventos muy interesantes y bueno, una coedición de un libro de alguien que es muy importante para ambas instituciones que es Atilio Borón entonces esas son las tres acciones concretas y también una lista obviamente de temas que iremos ahí trabajando con los compañeros y las compañeras Somos tres instituciones que estamos firmando el convenio con la red y básicamente lo que hace es potenciar mucho más, generar sinergias, complementar y por supuesto hacer bastante más livianos los esfuerzos que tenemos que hacer para mantener producción académica, publicaciones, encuentros, eventos académicos El acuerdo marco es muy importante porque expresa una voluntad política de fortalecer Claxo y fortalecer a sus centros y después nosotros ya el año pasado desarrollamos una serie de ciclos vinculados a temas de educación, a temas de desarrollo, a temas de cooperativismo y economía social y este año lo que queremos es avanzar en la continuidad de esos ciclos queremos incorporar uno muy vigente o tristemente vigente que es fascismos y antifascismos de ayer y de hoy lo digo en el marco de las experiencias que vive nuestra América con la emergencia de gobiernos de tinte neofascista y la emergencia de fuerzas también fascistas en Europa y de los 75 años de la victoria del ejército rojo sobre el nazismo de manera que tenemos una serie de ciclos en vista y también avanzar en ediciones conjuntas y bueno y todo aquello que nos permita librar la batalla cultural tan imprescindible en este tiempo histórico Atilio es obviamente un pensador indispensable en América Latina y el Caribe y creíamos que tenía que estar en esta antología es una idea que surge sobre el fin de la gestión de Pablo Gentili y que por supuesto al inicio de mi gestión la tomamos con un gran cariño y un gran compromiso y ahora en pocos días ya tenemos su libro parte de sus escritos, no podríamos publicarlos todos en una antología que va a ser un gran aporte al pensamiento crítico y que va a ser un gran aporte, insisto, en estos momentos complejos de nuestra región Es un libro que forma parte de la colección de Claxo Antologías Esenciales es una colección que tiene como propósito presentar la obra de un autor en este caso Atilio, una vasta obra de una manera sintética, resumida, por eso lo de Esencial y que funcione como plataforma para la lectura de la obra de esa obra que es una biblioteca la del pensamiento de Atilio entonces ahí hay un capítulo dedicado al tema de la teoría política otro vinculado al tema de la relación que Atilio tenía con Fidel en fin, que tiene ahí y otro vinculado a temas de cómo Atilio fue pensando la relación con América Latina entonces ahí hay un trabajo que yo creo que va a ser muy interesante y que como siempre va a estar en acceso abierto y gracias a la firma del convenio que celebramos hoy también va a tener la posibilidad de una impresión en papel para aquellos que todavía, aquellas que todavía quieran tener el libro material ¿no? ¿no?